Hay un tío más en escaleras Muy bien chavales, es el Caramelo y estamos en Rainbow Six Creo que el capítulo número 4 de Ranked Rock to Champion He silenciado antes aquí a la gente Se han puesto dos tíos por la queridísima a pegar voces ¿Han dicho algo? No sé el qué Pero no importa, ya vengo calentito, así que por favor Encima Villa, qué asco de mapa Vale, si no me meto en montaña, voy full montaña Si no, pues, no sé Ah no, si ya no me meto en montaña, estamos en defensa Venga, noticia buena Vale, aquí, un Vigil por la carísima ¿Queréis que me pille? Bah, es que es la primera partida, digo, ¿queréis que me pille un Vigil ahí full boss Y me voy a hacer spunking a cualquier sitio que vea? Me gusta la idea, pero me ha quitado así que nada Vale, defensa, defensa, defensa Una cabina no me apetece, gente, la verdad No me apetece en absoluto Un Goji me da bastante igual Es que quiero unas miras largas Pero es que al final siempre juego lo mismo, tío Y me gusta, no digo que no, pero La verdad es que la gente tiene tres luces, ¿vale? Para la gente que no sepa, perdón, qué significan esas letras Literalmente es algo así como Eh... Literalmente Que se... La persona que ha vaneado a... Los que han vaneado a Vigil Es como, chicos, es un puto juego, la verdad Eres un mongolo de vida No crees que estamos llenos de mongolo en el juego Y en la vida Porque sí, ¿eh? Bastante, yo creo Vale, hemos quitado eso por aquí Vamos a jugar Podríamos haber jugado una Valkiria O incluso... Sí, no, una Valkiria estaba bien Vale, hay que cerrar aquí Eh... Y ya está, ¿vale? ¿Quién es que está abriendo? La Melusi Ni me acuerdo que Melusi tiene la caperilla Vale, Valkiria va a querer abrir aquí O los chapamos Buah, no le va a dar tiempo, tío No hay nadie cerrando nada Soy yo solo Bueno, éramos yo y la Valkiria contra el mundo O sea, yo y la Melusi Que me muero tú Vale, pues... No está eso como tal Voy para allá Eso es verdad, totalmente Vale, ¿ha abierto? Sí, vale Pues... Me hubiera gustado quedarme por allá Pero ahora mismo, pues... No lo sé Venga, a mí ¿Quién está aquí? Nadie El Jagger simplemente está viendo, ¿verdad? O sea, está viendo cámaras, ¿verdad? Quiero ver un sondillo Quiero verificar Sí, vale Está con esta cámara No, no sé Si me cubres vosotros A ver, como el Jagger se... Se lie Pues... Vale, está, déjalo De hecho, me he venido de aquí Porque al final se ve que iban a meter esta mierda No me fío nada del Jagger, ¿eh? Está mirando cámara Es lo único que está haciendo Y el casca está en la escalera No debería ni seguir a mirar para allá Pero no me fío de nadie Nadie Con ti, Jagger, careful Vale, ahora sí que tenemos que ir para allá Ah, ping, bro ¿Qué coño es ping? ¿Qué coño? Tengo que quitar el láser de aquí Poderizo Bueno, pues ya Necesitaría que la persona que está aquí Buenísimo, amigo Bueno Una partida al día Ultra frío Le ando ¿Qué tengo? Nada ¿De Kap'o? Esto delgadra hacia atrás Último agente aliado en pie Estoy muerto Muy buena la shop Me cago un 10 Pero he sacado 4 ping, 4 ping ¿Está plantando o forfín? Es montar Qué pena No es muerto bastante XD La verdad El equipo lo único que tiene que hacer es no aguantar la mierda No me da miedo Y yo esperando a que la A se está a pasar y no ha pasado nunca, tío Qué bárbaro Bueno, qué pasa nada más Le he dicho, primera partida del día Me gustan estar rando porque son las que me activan Me pone como un toro, eh No sé si se pasará a vosotros, gente A mí personalmente sí Mira, este es el bundle de Outknight De hecho, me pasa a mí mucho Bueno, me pasa como tal De que justamente en las rondas así de uno versus algo O situaciones muy estresantes De mucho agobio, explosiones, tiros Totalmente estresado, vale Vamos a decirlo así Es cuando mejor me siento Como me gusta sentirme así, ¿sabes? Soy así, me ponen bravo Me ponen bravo, Pac Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea, me enfado Esa es Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Por eso, para que la gente me lo sepa Grabo esta serie en directo, ¿vale? Me gusta De hecho, me gusta bastante Como estoy haciendo Porque al final Oye, aprovecho tiempo También me lo paso guay Así viendo los comentarios de la gente Y esas cositas Pero bueno Uy Lo que pasa es que claro Me sentí en un momento ahí Mucha tensión en un momento, ¿sabes? Son ellos, no sé Me está cheteando Ya lo veremos luego Ya Ya lo veremos luego Aquí los cheaters Abundan De momento nada Bueno, Gaima ha hecho ese Prifar y tal Bueno, pasa Ha sido increíble Eso es perfecto Ha controlado el recuerdo De la A Increíble ¿Qué coño tienen, tío? Nada ¿Cómo coño han roto Una cámara sin nada? Vale ¿Dónde nos quedamos nosotros? No se ha cerrado esto Y tampoco, tío No ha cerrado nadie Nada Hay siete refuerzos activos Hostia, tío Sí, sí, sí Diego Opino igual La A Es como me mató Tu burra de T Main door Ahí es Aquí, aquí La verdad es que lo he dicho El Prifar que me pegó las y tal Cero recoil Este, ¿vale? Luego el M igualmente más ¿Qué tenemos? No sé si he visto algo ahí Hallway window Hallway window Muy, muy Muy pronto eso, tío Push and study El enemigo ha localizado una bomba Necesito saber info, tío Vale, gracias Tengo alguno El red third Clans roja Estando allí No debería pasar nada Nighty tenemos nosotros No Este es acaso, vale Me he quedado yo para acá No me quiero despejar No se ha visto nada No se ha visto nada Ah, que no son de coña Estado Red, red, red No se ha visto nada Hay otro más Hay otro más, ¿eh? Pantin, plantin Tiene que buscar el pecado A ver si hubiera muerto, tío El pavo ese no vea, tú Ese, ese Quiero ver a ese Este no Al Tarpy Este Trapy Este me da un poquito Y este Que será su compañero Estos dos van juntos 100% Me juego Lo que quiera Estos dos Luego quiero ver cositas Luego queremos ver cositas Sí, 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 sí Lo he hecho Aguantamos bien Pero no No aguantamos bien Vaya Quieren ir aquí Aquí me vendría bien Este Para las copetillas Sí Sí, verdad Dice, me huele a macro Te lo digo de verdad Me huele a macro Los dos La As por el recoil Y el UBS por el Lurbe Por el back Me parece normal El tema de los hacker Tiki, 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 tiki Vale Lo he dicho Digamos escopetilla Nosotros abrí cosas Aquí lo peses Y listo Vale Que abran ellos Aquí lo que sea De hecho voy a hacer aquí Esto bien Que no me gusta eso demasiado Vale Y rotación nosotros Vale Vale Pues ya está Otra vez más Lo mismo La gente no refuerza Tío Vale Esto Sí Esto Vale Esto A mí me gusta cerrarlo La verdad Para que no cojan ángulo Desde la ventana Hacia el punto Se cierra entero Para que no cazan De cenaiti Que esta gente Tiene pinta de Voy a quedarme Yo llegue Agresivo Me van a tirar de todo Me podría haber cogido Un guarde Me cago un 10 Tú Tú bárbaro Buenas tardes Hostia Un susto Coño Pues ya no puedo Quedar aquí Se va a quedar aquí Me imagino que se ha sido De abajo Vale 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 Tengo yo hacia allá ¿Qué tenemos? Ellos dos allí Vale Está limpio Aquí no tengo nada Aquí es lo malo Que no tengo ningún tipo de cobertura ¿Está en el bloqueo de Astral Stairs o no? No, 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 no No meteremos acelerante Si vienen desde detrás de mí Tengo rap Perdón Se escucharía rap No estoy seguro ¿Quieres ir a entrar y ver? No 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 sé dónde suena eso Es ventana de baño Si Ahora mismo tenemos buena defensa Lo malo de acaso es esto Tiene un escudo Tiene un escudo Montaña por el arma Francesa Mierda coño Voy a tirarme Me voy a ir por la escalera No entiende Y justo piqué hasta el fondo Mamá Sin sec Qué pena Fallo mío La verdad No en garten No pensaba que iban a pusear Con este Con este Éramos Solamente dos Difusión ahí Madre mía Bien mi chaval Bien mi chaval Y personalmente Cuando una persona acusa de hacker Siendo esa persona Una persona que sabe jugar Es para tener en cuenta Es decir Que no es lo mismo que No sé quién ha sido el de aquí Que lo ha dicho Eh ¿Quién ha sido? El Fein este De este equipo Es decir Que este tío Hace un rato Le Dica Nada más Empecé la primera ronda Oye tío Ojito 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 A mí me desconfiamos Hay un montaña Que lo he hecho Igual no tiene nada Igual es ultra bueno Este juego una bunda A la gente ultra buena Es el problema Sabes Sabes el problema Hemos mantenido ahí Amigos Esa montaña Como si iba a ponerla A plantar De hecho Se ha colado Y no sé cómo Se ha colado Tío Es decir Con el ángulo Que tenía No sé si era La Valkiria Desde 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 dormitorios No sé cómo se ha colado Pero luego Que se ha colado Otra persona Igual No sé Bueno No sé Su 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 Capaz de esconderse Ok Vaya El tío buenísimo Que casualidad, matando Con sus timings de la muerte Vamos coño, saltale ¿Qué tengo? Vale, tengo humos No tengo... Vale, es una alivio el último Antes de nada voy a verificar ¿Qué es lo que tengo aquí? Vale Capitazado, aguántamele Vale, pero eso hay que hacerlo Para cuando me dejes pasar a mí, cabrón Es que tienes dos cojones de mono, tío Vale, me tengo que morir yo porque he ido a salvarte No he entendido muy bien lo que ha hecho el capi La verdad, estabas dentro, coño, métete No te quedes ahí Y luego encima no te vayas para atrás Métete contra... No te quedes aquí Ves a romper la mira aunque sea No sé, no sé qué es lo que ha hecho el tío Pues sí, está complicada, la verdad Muy, muy deficiente Vale, pasar no puedo pasar Trampilla, ¿vale? Oh, will you? Careful, careful Si pillamos uno a uno, perfecto Vale, mejores sitios para enfrentar a esta gente A la altura es una puta mierda, tío Vale, vamos a ver qué tal aquí Viene aquí hasta el afilado, viene aquí Suerte, crack, suerte A ver, solamente por cómo se mueva Nah, no he visto nada, eh O sea, solamente por cómo se ha movido No he visto que tuviera nada raro este tío Suerte, crack Caca No, bueno, luego me gustaría verlo Montaña Joder, es que lo que ha hecho el capitán también es increíble De hecho, vale Digo, lo que ha hecho el capitán es increíble Claro, digo, pero coño, ponte de acuerdo conmigo Puse a uno o dos a la vez No, que justo, tiro yo el drone Estoy droneando Mete el humo a la mira Increíble Se mete Tengo que soltar yo esto de aquí Cuando estoy entrando Capitán ocio, de qué ponería irse Cabrón Y ve que el humo se le está llenando Y digo, cabrón Pero, 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 ¿qué? No sé, digo, ve para allá Rompes la mira Le pegas un golpe O, 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 puxas Yo qué sé Tiras aunque sea, no sé No sé De hecho, luego Vuelvemos a esta gente Y decimos Hostia, pero eso es malísimo Hostia Pues pensaba antes una cosa Y ahora que he visto esto No lo pienso en absoluto, ¿sabes? También pasa muchas veces Ahora mismo lo que acabo de ver De eso es nada Dos segundos de repetición Ha hecho cosas que no Que no hacen indicar Que llevo guajas, por ejemplo ¿Sabes? No sé Dice Cuando tú entrabas Él se iba A descongelar el pollo Sí, es que no lo entiendo No sé qué esperaba hacer, la verdad Es decir Que igual en su cabeza era espectacular Lo que quería hacer Capit Pero no lo sé Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla A menos no me estás sabiendo Una partida ¿Has roto? No De hecho, no me estás sabiendo Una partida fea Es decir Bueno, estamos jugando Tranquilamente Estamos calentando Primera partida Vale, perfecto O sea, no me siento un inútil Del todo Es una brava, ¿verdad? No Ah, es el turbo Este, los cojones Tú Vale Mi, mi, jole Vámonos ¿Ahora que suba él? Vale, nada Vale Hay, hay frosters Hay dos Puede cerrar Ay, no podemos cerrar Para el carro No, no Ok, ok No podemos Hay dos Y de aquí Sí que se puede romper No, no llego No llego Es que aquí No sé si tengo Creo que sí hay algo ¿Eh? A ver si tengo En suerte salta Vale Vale, ahora sí Tengo que ver si hay Trampa de flos No hay Vale Lo malo que hay C4 No hay No diría C4 Me gustaría Que se pudiera Quitar aquella Trampa No hay Que me cubre Perfecto Cúbreme Estoy atrás No hay Aquí a la derecha No te mueras Amigo Ok Anastronomy Vale Si este viene para acá Aquí no hay nadie No, no Vámonos One NA And one astronomy Guys Vale Aquí estoy Perfecto ¿Puedes push? IANA Calla No puedo Inclinar más A ver si Vale Push IANA Coco Ok ¿La son thing? Si no La verdad IANA Está tranquilita No, no IANA está en un puto Cumple Y lo había O sea Y lo he dicho No se movía La IANA Es el mismo de antes O sea La No, este no era No, el Pensaba que era el capital No, no Bueno, el capital Me puso rápidamente al Jäger Pese a que me pudiera matar Porque no sé si habéis visto Que me ha salido una marca de impacto Desde abajo Pero nadie me había disparado de frente O sea Perdón, de frente Pero nadie me estaba disparando Delante mía Que significaba que alguien venía desde abajo Pero eso me tendría que comer Así comérmelo y ponerme directamente Sabiendo que venía el otro Pero lo de IANA Ya me estaba muy nervioso Chicos Digo Digo Cañopus Como diciendo Cañopus Digo ¿Qué coño es eso? YANA Digo ¿Me puedes hacer algo? Luego lo ha hecho muy bien No sé quién ha sido Que estaba conmigo La A y otro Lo han hecho bien Aquí la gente que está esperando No lo sé Es que igual en su cabeza Es que no lo sé Cuando por ejemplo Le he dicho Digo Bueno Bueno Uno en I Y otro en Astronomía ¿Por qué no entre IANA directamente? Es decir Vale que tengas ahí una trampa O sea Tengas dos trampas de Frost En la En la habitación esta De armario Bueno sí Armario y Damos Secretas Eso Coño Tienes otras ventanas Para entrar ¿Sabes? No sé Incluso una pegada Al A la chimenea En la que Puede haber otra trampa De igual Mira para abajo No sé De hecho no se ha movido No se ha movido nunca De hecho Me ha visto ¿verdad? No Están abriendo Simplemente rotación arriba Pero a ver No es que esté cagada Es que sé que pasa Que muchas veces jugamos por O intentamos jugar Muy seguros Y al jugar muy muy seguros Hacemos cagadas Eso para mí es una cagada Es una cagada Por ejemplo El hecho de que No ha jugado Inteligente Ha jugado seguro Habrán hecho lo mismo Ahora he cogido un Oryx La mega paría Un fucking lesson ahora Empieza una cosita Dato Si el tío salta No puedo pegarle Cuando esté en el aire Tengo que darle Cuando esté abajo Porque está abogada La animación Este tío me está jugando Como si fuera a mi primo Solamente ese ¿Qué hay en el otro lado? Otra vez Otra vez Tío Two traps ¿Ok? Sledge Behind the window No voy a poder romperlo Nice Incoming Incoming with you Green No me come trampa No No sé qué ha pasado Con la trampa ¿Eh? Ah Está en el Bairro ¿Qué pena Esa info tarde Vale Amigos Me tiene que Pussear Ahí Se van a comer A mi compi Tío Tiene que Pussearle Tío Tiki 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 He tirado mal El segundo Homos Quiere taponar El ladrón Izquierdo No se tapona Del todo ¿Ha ganado? Sí De hecho Quiero ver ahora esto Tiki 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 Toto 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 Vale Vamos a esperar A ver el resultado Lo he dicho Me habrán quitado Me imagino Que 8 puntos Todavía Llevamos muy poquitas partidas Vale He dicho Que Mi equipo Que me he jugado Tío No hay problema Con el resultado Vale Ha sido 8 puntos Vale Vamos a ver así Nada Un poquitico Dice Grande Caramelo Bajando de rango Para poder jugar conmigo Un humilde Así soy yo Así soy Así somos La gente humilde Ahora simplemente Quiero ver esto Tiki 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 Lo he dicho Esos dos tíos Que van en el equipo Me juego lo que queráis Estos dos Estos Me juego lo que queráis Este de primeras Parece que llevaba mierda Este solo macros Pero ahora veremos No sé si darle por dos Se bugueará esto Estoy totalmente quieto Lo normal Tiki Tiki Que poco me gusta darle O sea cambiar El modo de repetición Algo Siempre se buguea 10 segundos y fuera Vale no trae una mierda Perfecto Me he dicho solamente Por como se mueva Esto está en sitio como esto Para localizar una bomba Y desactivarla Por la cara Tú no sabes Qué está haciendo Se mueve muy rápido Pero puede ser perfectamente Para el turbo ¿No? No Estaba Moviéndose más rápido No sé No revisa ni ventana Tú O sea alguien ahí A ver Se mueve bastante raro Pero bueno Que te pongas aquí a dronear No tiene mucho sentido Si llevas algo No Bomba localizada por atacantes Ya solamente por esto No creo que lleve nada O sea Pero aquí está el amigo Está Usado tranquilamente Este le va Le va Le va Marcando infights Totalmente guiñado Sin hacer ruido ¿Eh? Pero cuánto dronear De momento Te digo De momento No lleva nada De momento Absolutamente nada ¿Eh? Pero nada ¿Se ha visto la trampa O tampoco Se tira No se ha Ua No se ha escuchado El salto Tú Bastante normal En este juego A ver Es que tengo una cosa No sé qué No sé Pero es malísimo Creo que era La Melusi Hostias Te has visto Y te quedas ahí Igualmente Es que yo creo Es que yo creo que Ni la he visto De tú A ver Un macro Como un piano No engañarte Pero vamos No hay esto nada Los macros son Combinación de teclas Para que ocurra Para que ocurra En este caso Que no tenga recoil No Este no creo que tenga Nada de Igual General Nada Ha sido todo Bastante normal Bastante correcto Aquí por ejemplo Bastante normal Ronda 2 No Todo normal Si no Tema de Chetos De momento Nada Vamos para el Pante Porque este se va a quedar Haciendo exactamente Lo mismo otra vez ¿Verdad? Efectivamente A ver Ahora sí que he troñado Está bien Se ha quedado ahí FK Ahora sí Vamos haciendo lo mismo Nada Este es el juego De los patitos Mira esto Todo el rato Así que va ruido Que locura No te digo No como para escuchar eso Se ha localizado Una bomba Vaya absurde Es dronear tanto O sea Ha droneado tanto O sea Pasa igual 40 segundos droneando Ha droneado tanto Que literalmente Alguien puede estar aquí Y venir por donde Acaba de dronearse Otra vez Hostia Que barbaridad Que locura Y esto todavía sigue así Madre mía Chicos Tiene el botón De correr totalmente nuevo Otra vez Hostia Lleva un minuto De droneando Otra vez Chicos Madre mía Que esta gente Nos haya ganado Es una locura Pero es que te digo El equipo era horrible Espérate Yo creo que podría Generar un poquito más Creo 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 No pero es una locura Que Casi No la ha roto No No la ha roto Es que hasta el mute Mal puesto O sea Que sentido tiene O sea Rompes el mueble Y plantas ahí ¿Sabes? Vale Este se le cuelen Es que Claro Que sentido tiene De que estén Dos tíos aquí Este tipo Aquí sí ¿Vale? Porque te está cubriendo 90 Poco está cubriendo Pero bueno Dos tíos aquí Se plantan aquí Vale Yo hice aquí Sí Que me carga el Ivana Pero este ¿Qué pasa? Se mete Y planta como Si fuera de tu casa Que no dispara Una ráfaga larga La única ráfaga Que dispara antes larga Es la que he visto Y digo Vale Este tiene Cacota Esto está totalmente Bugueado Y a ver el back El back también Bueno vamos a ver ya esto O sea No creo que lleve nada Que quiero seguir jugando Mira Es que claro Le piqué así el otro Y no Esto tiene un macro Como un piano Nada Ahí no sonela tú Bueno En verdad ese sí Que la veloce Denuncia por El tema macro Ya por otro Por ejemplo No O sea Dudo enormemente Que tuviera algo De wallhack De aimboss Absolutamente nada de eso A nivel de cheat De eso nada Ahora macros En fin Bueno No lo he dicho O sea Literalmente es malísimo Y tiene cero recoil O sea No sabe moverse El back totalmente Solo sabe andar Totalmente agachado Durante todo el rato O sea Es que No se lo recomiendo A nadie El ir agachado Nada más que lo hacen Los cobres Y los bronces ¿Por qué? Para que no se fían Y hay tantos cagados Y no saben que hacer Y van todo el rato agachaditos Y así por el mapa Va a tirar una cegadora Y en lugar de tirarla He estado totalmente quieto Te inclinas Y te declinas Nada Chicos Vaya botardo Ahí los tiene Champions los dos Pero si no veas El nivel de champion Yo creo que es muy malo Pero entre no Si te han subido Y recorre el de back Lo he dicho Si es con gente buena Pues sí Pero con gente así No quiero jugar Villa La verdad Que peñazo de mapa Vale Lo sabía Estaba mirándolo Pensando Digo Va a tocarme Digo efectivamente Va a tocarme Yo tiene lo de ver Las partidas No Sigue estando ahí En beta Petusia Pero bueno Sigue bukeándose De hecho Cuando le das un par de cambios Cuando haces un par de cambios Se te ve tolagueado Todo En el repetición O si le das para adelante O para atrás Se mueve muchas veces El sonido Mi cosa Pero bueno A mí este mapa me mola No me disgusta No tío Ese no Ese no Una knock Yo que sé Otra cosa que no es un montaña Tío Bien Full montañita ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que con montaña Al final dependes del equipo Porque uno para uno Perfecto Pero uno versus cuatro Hombre Pues si vienen todos a la vez No ¿Sabes? Hola flor Buenas tardes Buenas tardes a todo el mundo Gente Buen día ¿Qué vetamos? Ah Si ya hemos vetado Me encantaría si me dieras Un reto sobre Rainbow Ya sea ganar una partida Usando una cierta arma Pero por fano Un reto de kills Vale Te reto a hacer un reto No Vale Un reto Te reto a matar En una sola partida Con tres secundarias distintas Tres eh Te pido tres Una sola partida Te reto a matar Con tres armas secundarias Distintas Eh Ataque Es decir En una puedes jugar Con una pistola Si matas En la siguiente ronda Te pillas a otro Con un SMG Si matas En otra Una escopeta Por ejemplo De secundaria Y no vuelvas Hasta que lo superes Yo dentro de diez años Casado Tres niños El chaval Caramelo Ya he cumplido el reto Yo ¿Qué reto? Si no Hace diez años Me he ido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Quién eres? Señora Suélteme el brazo No, suélteme no Al revés ¿Cómo? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se llama eso, tío? Suélteme el brazo Digo, suélteme no Digo, suélteme Digo, acármeme no Digo ¿Cómo se dice lo de soltar? Suélteme, señora Vale Eh No estoy yo muy Últimamente muy seguro, eh Prefiero Prefiero Penx, la verdad Me ha aficionado mucho a las penx Prefiero penx antes que otra cosa Y más aquí que hay un maestro Y me va a estar dando por culo Bastante rato, ¿sabes? Venga, amigos ¡Al turro! Un subidete aquí Careful, careful One One pin Hostia, y no se muere por el puto dog No Que sepas que eres un mierda, Jackal Vale, lo cargas, perfecto Jackal es un mierda, hijo de verga Te he salvado Para nada, tío Venga, con tu po... ¡Eh, lo estás viendo! ¿Eso es la cabeza? ¿Esis? ¿Te está viendo la cabeza? No, pero no se murió, gente ¿Sabes por qué no se ha muerto ese tío después de dos choques? Porque era... O sea, el primero, el primer golpe Tumba cualquiera El segundo Si eres Rook No, si eres Rook te lo comes con patatas Eh... Solo por dog O sea, no porque se ha metido chute Que no se ha metido el chute No, no le pasa nada O sea, eso... Yo está viendo la cabeza aquí O sea, él está viendo la cabezota No, y se me muere Jackal ahora, tío Jackal, eres un vergas Que lo sepas Lo peor que Jackal ha cogido y se ha pirado Esperen, ¿por qué no? ¿Por qué no se ha metido a pusear? Es decir, le acabo directamente de salvar la vida ¿Por qué no se ha metido contra mí? ¿Sabes? O sea, perdón conmigo Buenísima Es increíble Buah, es que no fakeas nada, eh Tío, lo tienes delante Ahí está Pero rompele O sea, no fakeas nada O sea, no fakeas nada Vamos, sí que hay cámaras, tú Aquí eres mi amigo el cabritas Sí que hay pantallas Dale, dale Amigo, tienes todo limpio Dale ya Déjate ya de la negueta De la espalda, hombre Hostias, venga ya, hombre, eh Puedo verlo, nunca me he quedado, tío Este, creo que es diamante El champion No sé qué coño es esto ¡Tipara! Ay, Dios Y se pone a correr con el pánico Vale, bien, vamos Vale, top star, top star ¡Pero no corras! Ay, Dios mío No, pero puede haber estado a mi lado Seguramente está escaleras abajo, eh Prefile, 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 prefile Toma, ya está Ah, pues, uff, era complicado saber esto Era complicado saber eso Pues, gente, yo creo que lo que se está viendo era la cabeza, eh 100%, la verdad, 100% Mira, voy a cogerlo, voy a verlo en YouTube, ¿vale? Que en YouTube hay en el directo... Ahí está Ahí se puede estar para atrás Directo... Aquí... Aquí... Mira, lo pongo aquí a vosotros Bueno, me sale un anuncio primero ¡Grande esos anuncios que me permiten a mí seguir aquí! ¡Qué máquina, tío! Vale, un poquito más atrás Un poquito más atrás Más atrás Más atrás Aquí, aquí, aquí Mira Ay, perdón Un poquito más Esto es la cabeza Esto ya ha habido de un rato Creo que eso es la cabeza Y además, creo que es una persona Porque ahora, bueno Desde hace un tiempo Brillan las personas Mira, eso es la cabeza, ¿veis? No sé si veis esa cosita Esto de aquí Creo que era una persona apuntando aquí Creo, eh No estoy de todo seguro Confía en mí Soy tremendo Luego, si querés, lo vemos A ver si suena la cabeza Yo creo que sí, eh A ver, voy a ver Desde que veis Si hay algo ¡Ah, no! ¡Ah, es un puto vaso! Una cerveza, mierda ¡Qué me saca! Se saca una cabeza, tú ¡Joder, polla! No, no, no Es una cerveza, tío Joder, tío No ponen cosas que brillan el juego Pues justo esa mierda ponen, tío Que orilla Me he parido Baiteado por una lata Este de hecha Vale, ahora sí que sí Aquí, cuidadito Bueno, al menos Dame info Perfecto Escaleras me gustaría ver algo A ver si te gilipollas ¿Estás abriendo algo? ¿Estás rompiendo? No C4 with me Vale, me viene Bink Me rompe todo Perfecto Bueno, Hallway Careful Me voy a meter, eh Como un hijo Aquí me vendría muy bien Uf, arriba tengo pánico, eh No, hasta aquí vale Se me muere, ¿ves? Por arriba Careful, Wester Es que ahora, ¿ves? Ya me quedé aquí yo pillado Qué barbaridad, tío Se han muerto los dos Por la mierda de... Joder, tío Es que no tienen luces, tío Es que yo cubro el pasillo Dentro no te van a pushear Solo tienes que cubrir una posición Y son las escaleras de mierda Madre mía, tío Es que es una mierda esto, la verdad, eh Me lo prometo No, no lo sé, la verdad O sea, es necesario que le diga que tengan cuidado con la escalera No, ¿verdad? Parece que juego con putos monques, te lo prometo, eh Dice, te lo puse antes Pero el feriario limitational es en Boston Ahí quizás me animo Yo ya lo he comentado, gente No, no, no voy a ir O es raro que vaya a un viaje con Ubisoft A un sitio presencialmente, ¿sabes? De eso ya me hicieron una oferta Una oferta bastante buena Pero igualmente no, no, no me interesa El hacer viajes A mayos o invitational, ¿sabes? Dice, tienes que ir a la feria de Albacete A la mejor de Europa ¿Qué hay en Albacete? Aparte de... Navajitas Ah, claro, que ha dicho King Claro, King ni me pude idea Vale, ahora sí, vale Estoy un poco desesperado, eh La verdad Con lo fácil que jugar con montaña No sé qué He metido presión Para que puedas abrir y entrar ahí perfectamente No te puse nadie Joder, tío Es bastante lógico Que te pueden rotar por la puta escalera Pues nada, han venido Un tiempo a la escalera Se ha cargado una El otro droneando dentro Digo, chicos Quítate el puto drone que está el tío ahí Se queda droneando y lo mata, digo Que tiene dos cosas Ay, no sé, tío Ay, Dios mío Y luego ya lo de antes El pusear Salva la vida al Jacker Y el Jacker se pira Se sale corriendo Vale, tío Vale, vamos a ir por otro lado No voy a pasar Es que no merece la pena Y por aquí van a esta gente La verdad, eh No sé No merece Van a entrar toda la camarita Me gusta Me parece bien No voy a subir por aquí Porque es una entrada directa Es una visión directa Hacia... Hacia la ventana Desde la ventana te pueden ver la escalera Las calerillas Eh, yo quería ponerme ahí Pero vale Hay uno de acá, no Mira que no haya trampas Qué susto me ha pegado, ¿no? Vale, no hay nadie aquí Vale, mírame aquella mierda No debe ver nadie Ya tengo un vuelo tú Esa mierda No me voy a creer Eso no explotará, ¿no? Vale, mía Me voy a querer pegar de aquí Aquí hay mucha mierda Eh Entonces, a ver Todavía estén esos ahí fuera La puta madre Vale, ese tío se va a pirar de ahí Vale Vale One top stairs Me interesa que esta gente Entra a plantar ¿Can you plant behind me? No, no va a poder Tiene que romper el izquierdo Es que no han pulsado todavía Los que estaban allí conmigo, eh Es que no puedo pulsar ahora mismo Porque uno Tengo al cabrón y está aquí Y se muere esta gente repasada La verdad, eh No sé qué hacer con esta gente La verdad Bueno, ping, ping, follow Mira esta gente Que no hace nada Nada, son putos bongueros Lo siento mucho, eh Yo voy a leer, la verdad Qué gente, tío Y vuelvo a lanzarla ahí, tío Nada, esta gente es retrasada Lo siento mucho Malísimo, tío Hombre, un surrender La verdad es que te traería de locos La verdad Qué barbaridad O sea, dos horas para jugar O sea, es que yo creo que esta gente Está jugando juntas Y están en Discord Y están entre ellos ahí Haciendo una estrategia Que es absurda Y estaban igual que antes Dos tiros en el mismo sitio Sin hacer absolutamente nada Los dos droneando Sin hacer nada, chicos Tira para adelante Puse asas Que tenéis dos posiciones Hay que cubrir más cosas Es una locura, eh Qué barbaridad, chicos Qué loco, la verdad Cuando toca un equipo así De compañeros No se puede, Melo No, no, que no se puede Es que no, no sé Que no, no tiene iniciativa ninguna Es como Que no, no sé No, no, no sé Que no, no No hay para dónde cogerlo, tío La verdad Intentas hacer todo Lo más básico posible Coño, montaña Que despejas habitaciones tú solo, tío Nada, tío Es que no habían entrado Ni han hecho nada No sé No sé, no sé Vamos a hacer spam kill Si sale bien Si no sale Pues bueno, pues es lo que hay Total, visto lo visto Lo mejor que nos puede pasar Es que nos matemos de primeras Y Acabemos con el sufrimiento de este Vamos a buscar drones De momento aquí no hay ni uno solo Mira, está mi ventana aquí Puto escudo, en serio, tío Es que ya me jodaría Va a venir el puto escudo de las ventanas Espérate Ya es mala suerte, ya la me te he llegado Van a abrir atrás mía Ahí se han tirado, han saltado ¿Tengo a alguien corriéndome allí? No Venga, no, hombre, no Ahí le he dado yo primero, eh Quería saltar a la gente, no he podido Venga, aquí he sido mío Tú pero has sido igual que el otro Hubiera estado este sitio en la puerta He escuchado andar el escudo como venía Pero no Le doy yo primero para romper la guardia La suda la polla Vale, le pego Estoy chilling Gracias, tío Quiero saltar por la ventana Pues se ve que algo gordo venía Digo, pues seguramente es en montaña Se me hace muy roto que un monte puede acerrar No, está bien, está bien Hijos, dos ahí Si son dos Y uno está a la derecha disparando y otro está allí ¿Cómo vas a mirar para atrás? ¡Hostias! Venga, sí Para mañana Suena sin posesión No, sí, no Esquiva el humo, si quieres Es que es tontísimo Pero es que es tonto Vamos a ver Son tontos, la verdad Son tontos, ¿sabes? Eso no es locura, ¿eh? Eso no es locura, ¿eh? Nada, es que no me hace una pena, ¿eh? Los puntos aquí Lo he hecho otros ocho puntos que me quitan Pero bueno, nada menos ¡Qué barbaridad, chicos! O sea, pero es que Es bastante O sea, es que Lo hubiera hecho Yo lo hubiera hecho cualquier persona O sea, tiras el humo Lo que es lo siguiente que hace Hace el prefire ¿Qué es lo que hace el mute? Me tira el humo Me escondo Y cuando mete el humo Entonces Hola, buenas tardes Tío, solo te he atrasado En fin Dice que más o menos Estás desagrando Son alérgicos a ser buenos No, pero si no se trata gente De ser buenos hermanos Simplemente de hacer cosas lógicas Que joder Que son un rango Que deberían Saber hacer ciertas cosas O intuir ciertas cosas Me refiero Sabes, no sé Sí, coño Un Gensens Es decir Vale, vamos a hacer esto Vamos a hacer tal Acaba de matar Un montaña Un compañero Tienes delante Se ve como está haciendo ruido Papá, papá No sé, no sé cuánto El montaña Justo enfrente Sale un mute Delante tuya Lo mata un tío Un bug Desde la derecha ¿Qué es lo que haces tú? ¿Mirar para atrás? Es tonto, tío Lo siento mucho Tiene problemas ¿Sabes? No sé No tiene sentido O... No sé, la verdad No sé La verdad, en fin Simplemente Me tengo que crear un equipo que sea No sé Humana Hay uno que se llama Silla de ruedas Vale, empezamos De nuestro equipo Garfero Bueno En el otro equipo hay Dos en equipo al menos Este y este ¿Qué tenemos? Me acabo de dar cuenta De lo mal que está puesto El laboratorio En el Heben ahí ¿Eh? Qué barbaridad A mí no son las primas Y no las malices Es Scopos No, no había caído Es verdad Main Scopos Desde la beta Me quitarán en montaña Tío, me apetece jugar en montaña Déjame jugar un poco en montaña Por favor O sea, no he jugado Ni una sola ronda Montaña a gusto Vale, un atacante Que quiera vetar Rápido Antes de que me quiten A montaña Brava, por ejemplo Hay dos ahí Pues ese mismo ¿Qué es esto? Me importa una mierda No quiero que me vete en montaña Gracias Me la he tomado por culo He visto una Brava Vetarla Ya está Gracias Y aquí ¿Qué es esto? Café Un Fenrir Bueno Vale Ok Me imagino Supongo Sí, no sé por qué banea a Doca De verdad De hecho No tiene mucho sentido Que sigan baneando a Doca La verdad es que mola verte con Monty Es que a mí me gusta mucho Vuelve con montaña O sea Me divierte Es como Me divierte jugar con montaña Y ya que puedo jugarlo Después de haber terminado la serie Del permadex y tal Es como Ya voy a jugar Y que me Si me Puedes regar y me arriesgo Y me matan Bueno, pues me matan Y no pasa nada ¿Sabes? Yo prefiero las Pengs 100% Antes era Mucho de humos Pero teniendo en cuenta Que al final Con montaña Puedes pusear una zona Hasta que esté totalmente despejada Y no hace falta tirar humo Porque has despejado tú esa zona ¿Para qué vas a querer un humo? ¿Sabes? Me prefiero Pengs Para cuando te tiren C4 Para cuando Yo que sé Haya una clase En el equipo enemigo Para que en este caso No porque está baneada Pero Que haya trampas Melusis Que haya mucha mierda Vamos a decirlo así Mucha mierda Joder Se puede quitar todo en el momento O sea Trampas y Capcom Que de otra manera No puedas romper Porque están de De un lado Que si te expones Te matan Vamos a querer estampilar nosotros No me quedan Pensaba que el árbol Estaba como hace años Que en verdad No sé hace cuánto Lo han quitado Que directamente No era un árbol Como lo veis Sino que era una rampa Era así Un lajito Era una rampa Puta madre Tío A ver si no No voy a ser matadrones Tú Escopos Ahí va el tío Hostia Mata a ese hijo de perra Ok Ok No 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 worry Close Ok ok He dropped ok He dropped ok He dropped Oh hand is closed No puedo quitarme esto, me voy a morir ¡Push! ¡Bajo! ¡Sigo! ¡Mamma mía! ¡Gracias! Menos mal, vaya locura, me he comido todo Es que, ¿sabes qué pasa? Es que no sabía que el back tenía el castle ahí, tío Aguántale ahí, te va a piquear Tenía que matarlos ¿Por qué? Porque me estaba moriendo con el pull de lesión, tío Bueno, me tengo que ver, se va a quedar Dale, dale ¡Qué bien, me gusta el bleach, eh! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Toma! ¡One more on your right, bleach! Ya, ya, ya Ok, amigo, bien ¡Ah, ok! One on right One with you on left side ¿Solo está ahí, till back? Ah, vale, vale ¿Es buenísima? La sí Perfecto ¡Qué pena eso! Está ahí, está ahí, sí por sí ¡Qué pena! ¡Le ha pegado aquí en el hombrito! Me ha gustado igualmente algo Cuidado, cuidado con las... Amigos, pero cuidado ¡Cuidado! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Comete más mierdas! Podría haber muerto muchas veces, eh ¿Pero por qué hace esos cambios así? Aguántale, perfecto Increíble Te lo mando en bits Que no me contestas ¡Uy! Si me quiero crear otra cuenta de R6 Con todos los personajes desbloqueados ya ¡Oh! He hecho que, he hecho que Dicúme lo menos a los bits que te tocan XD NT Lo ha hecho bien, pero... Lo ha hecho bien Entiendo su idea, eh ¿Qué por qué no puede saltar por la barandilla? No has traído, pobre A ver, explico esto Era muy buena idea Ha visto que está en la zona muy defendible Desde abajo se ha querido tirar, pero... No estaba bien rota la barandilla Entiendo, entiendo su punto Bueno Está bien, no, no, está bien No, no hay problema Es decir No ha sido algo... Está bien, no No lo veo mal esto que ha pasado aquí Está bien Sí, está bien, está bien, está bien No, 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 no está bien No, 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 no hay problema Barakud dice Te lo mando en bits Que no me contestas Es que así gano más No, es broma No te he visto, lo siento, eh Barakud, te lo siento Si me quiero crear otra cuenta de R6 Con todos los personajes desbloqueados ya ¿Qué edición me tiene que comprar? La Operator La Operator, gente La Operator hay que comprarse para desbloquear Bueno, para desbloquear Para que... Eso Para que tengas todos los personajes Desde el año 1 hasta el 8, ¿vale? De hecho, si lo compras desde Ubisoft Desde la página Ubisoft Hay un código de descuento Que no recordaré mismo cuál era Que te hacen un montonazo de descuento Y te sale la cuenta por 16 euros Está muy bien Y si pones mi código de creador caramelo Ya te lo agradezco, increíble ¿Qué le he dicho, gente? Que ha sido buena, tío No lo he dicho No ha salido Vale, pero el tío lo ha querido jugar inteligente ¿Sabes? ¿Estamos muy nerviosos? Sí, pero al menos la intención es lo que cuenta ¿Sabes? Lo he querido jugar inteligente No lo ha salido Por fallos Bueno, vale No, realmente Dice, a mí solo me falta el penúltimo que salió ¿Vale la pena? Ni el nombre me acuerdo Ni me acuerdo, imagínate ¿Está abierto? No, no No, es disparo Vale Voy para allá Me he sentido muy destrozado ahí arriba, gente Me he sentido muy... No sé, la verdad Como Taiwán, ¿no? Se me está metiendo en medio todo Y todo el mundo quiere pegarle No igual No sé cuánto voy Es que quiero poner un ejemplo de algo Al que le pegue mucho Un Pai que le pegue mucho Está aquí abiertísimo Vale, hay una persona aquí Vale, ya meterme Estoy solo, ¿verdad? Ahí va, Pai Grande smoke Solo hay este, tío Vamos a vetear el humo No creo gastar la pen en esa mierda No creo que haya nadie No, vale La as Me está cubriendo aquí, ¿verdad? En principio a la izquierda Ni nadie Qué mierdas, tío Se ha matado Se ha matado, tío Me he estado metiendo ¿Por qué no ha muerto? Es decir, la as Solamente una cosa Joder, no puedo verlo desde aquí Es decir, la as Solamente puede ver una cosa Desde la ventana Y es justamente detrás de la pared esa O sea, detrás de la mesa ¿Por qué no la ha matado? Voy a apuntarlo, ¿vale, gente? Para luego mirarlo Quiero verlo Números de nota Segundillo Mirar Ronda 2 Que miraba Vale Quiero verlo O sea, por pura cosidad Hay que decir Que yo sepa Desde la ventana Que estaba cubriendo la as Solo ve dos cosas Obviamente la zona suya De casamiento ¿Vale? Que es lo que tiene delante Y Ese mueble que he tirado Que es donde estaba escondido el dock Juraría que es lo único que ve No sé si igual eso no lo ve No lo sé Claro que tengo una duda Luego vamos a ir en defensa O incluso con un drone Lo vemos Sí, Terran, sí También lo hay en el Neva La Operator Edition Aunque tengo que decirte Que te recomiendo más Que te compres la Operator Edition Por la página de Ubisoft Porque con el código de Autum No sé qué Un código que había Lo puse en un vídeo Te sale Te descuentan 15 euros Tirado, tirado, tirado No tienes el fundisquero Estás escuchando, tío Tío, quítatelo Que te vas a morir Este tío es retrasado Vale Y se quita literalmente Lo único con lo que puede Salvarse Esto por ejemplo No es buena inteligente En absoluto ¿Sabéis? Es decir Tiene tiempo de sobre Tiene uno tirado ¿Sabes dónde está el otro? Porque lo has escuchado Tomar por culo Te quitas el lesión Si quieres rematas a este Te pones a apantar Detrás del escudo Del escopo Y tal Esto no es buena inteligente Aquí por ejemplo No me parece un Nash Drive Bien jugado Pues no Esto no le digo nada Mira, vamos a ir ahora Con el drone Y voy a ver Bueno, claro Sí, vamos a ir con el drone Digo Aquí no debería haber nada ¿Sabes? Qué rico Dice La compré en Steam En 20 dólares Como hace un mes La Operator Edition Es que la Operator Está a 30 euros Pero Con esto que os comento Os sale por 15 y 16 Sí, sí, sí Soy todos muy buenos Poniendo eso de diamante Que sí Todos buenísimos Todos increíbles Vale, vamos a ir con el drone Y les lo muestro, ¿vale? Bueno, van a estar Arriba No me importa Desde esta ventana Se ve perfectamente ¿Ves? Todo esto Y aquí se estaba El dog que escondió O sea Aquí Con todo el gordo que es Que sí, que sí Que se le ve No sé No sé No sé No sé por qué No lo va a matar Vale Segundo Ay Me va a pasar a la, amigos Y a esto O sea, a esto Seguido luego ha muerto La de las A ver Estamos haciendo Qué increíble, tío A ver Qué increíble Va a estar Va a estar aquí Bueno, normal Vamos a hacer los dos aquí Me imagino que estarán aquí Tú Hay un tío más en escaleras Tío Tío Can you plan? I plan, I plan It didn't work Just cover me Amigo Amigo Deja de abrir el puto techo Por favor Toma Nice Ahora sí Ahora sí Dice Que te jodan Pussy Típico jugador de escudo Es que eres un tonto ¿Para qué te acercas? Que vas de guay Eh, quién eras tú El Vigil o el otro Tontainas Dime Vigil, te vas a quedar aquí Tranquilo No te preocupes No, no te preocupes Vigil Me ha faltado tiempo También te digo O sea Si os dais cuenta En mi cabeza Mientras Me he cargado eso Estaban ahí los dos esperando Y tal He visto Vale, Aruni Digo ¿Qué es lo que hago? ¿La desactivo? ¿O me cargo directamente El aparato He dicho Nada Lo cargo Lo tiro para delante Y hasta seguido Lo he metido Digo Pues para ti Pumba Le pego Y además Si os dais cuenta Lo que he hecho ha sido Bueno, esto ha pasado el pelo Lo he tirado al suelo Y no lo he rematado A escudazo ¿Por qué? Porque se ve que Casi estaba en la puerta Lo que he hecho ha sido Meterme para la izquierda Y dispararle Escondido Mira Paso de romper Esta verdad Vaya pudo por culo Lo rompe este Vale, aquí se abrió Yo rotaciones Aquí va Que es por culo Romper esto, eh Mientras el mute aquí No me parece que te he parido Que barbaridad No hay nada reforzado, tú Vale, ya he abierto todo Realmente he abierto todo Gracias Vale, reforzado Perfecto Tengo que reforzarlo Lo refuerzo Vale Me ha sido abierto Hostias, amigo Es que me estoy jugando Que te cagas No pasa nada Soy el protagonista De esta historia Soy el prota, eh Acá me dispara a la ventana ¡Corre! ¿Me queda aquí? Sí De hecho ya voy a reforzar más Tengo dos alambres Sí Tengo dos alambres Porque están subrando Vale Nice ¡Ay! Subí Para esa mierda de vida No me hagas estar ahí atento Entre tú y yo, eh O sea, le han quitado 30 de vida Chicos ¡Fabila, eh! Vale Tienes todo descargado O sea, bien cargado Es que no me he ido en piano Me hubiera gustado quedarme en mi piano No me da tiempo de tener una cosa y otra Vale A ver, el gollo por ejemplo Sí que es para salvarlo Para dar un poquito de vida Esto que se acerca es un holograma A ver Una nueva rampilla Hidro ¡Ay! Very low O un piano Se muere, tío Qué pena Me queda sin... No, no me queda sin mal de 18 Careful on white Mute Se mueren los cigarrillos ¡Ah! Se me mató, güey ¿Cuál conmigo? ¿Cuál conmigo? ¿Una más? ¿Estás bien? ¿Double door? Nah Qué pena Sigar, sigar Tengo esta info Vamos a poner una sipa Que emojí Un cigarr ¿Y hatch? Vale, hay que romper el gollo Aguantad, amigo Bien, vale, ya está Perfecto Son cig Sigar 100% Eso Qué pena No me maté Igualmente Leéis, ¿eh, gente? No sé Eh... Sin más He disparado Peor, punto ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estoy jugando ¿En qué server? Eh... ¿Weu? ¿El oeste? ¿Europa? Sí ¡Vamos! Venga, cocina ¿Qué vamos en cocina? Me vuelvan mucho a mirar largas, ¿eh? Puede ser debido a mi avanzada edad Que no veo tres tortas No, en verdad siempre me gustan a mirar largas, ¿eh? Eh... Me podría quedar por arriba, ¿eh? La verdad ¡Se viene! Hazte la sopita por la cara ¡Vámonos! ¡Segamos y segamos! Vamos a cerrar todo esto bien, tío ¿Vale? Encantado, tío Luego nos invitamos Uy, aquí Pues mira Me ha faltado Me ha faltado el canto hunduro Para saltar por ahí, ¿eh? De momento Te pego un... Un disparo y salta por ahí Vale, trampilla Ve que he cerrado Siempre tienes las mismas asesoras en las armas Además, eh... Si te refieres a que utilizo un mismo accesorio para todas No, cada uno tiene lo suyo Si quieres saber qué es lo que más le conviene Hazte la trampilla Y come en mi house Si quieres saber lo que mejor le conviene a cada uno Tienes unas guías en el canal Literalmente de... En cada operador, en cada arma Que es lo que mejor le va Además individuales Mejores accesorios para AS Mejores accesorios para... Eh... Tubarado Mejores accesorios para... No sé qué, ¿sabes? Vamos arriba No sé qué hago aquí ¡Cúrale! ¡Cone! ¡Cone! Si me ha hecho que el peco ha saltado ¿Hacen el trampillo o han roto Freezer? ¡Muy buenas tardes! ¿Qué coño has roto? ¿Han roto el trampillo? ¿Han roto el trampillo? Amaru está en el motor Amaru está en el campo Amaru está en el lado Amaru está en el lado En el lado ¡Cone!" ¡Fuerda por la boca de atrás ... ¡Hostia, mi primo! Ok, ok Es inside, ¿eh? Eso no, eso no Está de la derecha, se ha metido No, está metido Bueno, podemos aguantar, amigos La verdad es que estoy yo increíble para estar pegando tiros No le he pegado ni una, tú, al fucking este ¡Hostia! No le he dado ni los buenos días, solamente te digo ¡No me lo he dado, eh! ¡Mama! ¡Buen house tour! Claro, es que yo he escuchado como han abierto algo Digo, vale O trampilla O... O freezer Bueno, sí que en su cámara que no estaba abatido Eh... Ximenea, aquí sí que no quiere ir para afuera Es que a mí en cocina no me gusta quedarme dentro O sea, cuando estamos haciendo cocina no me gusta quedarme dentro Carmelo, la deluxe edición también trae todos los operadores No lo sé Yo sé que la que trae todos es la operator Del 1, año 1 hasta el 8 De hecho, digo Y además creo que lo comentan antes Digo, han abierto O... O sea, trampilla O freezer Digo, nadie ha dicho nada de cocina O sea, perdón, de trampilla Así que estarán abriendo freezer Bueno, era... Se ha metido la mano a tope Pues ok Mira que estaba ahí el drone y tal Pero claro, ese drone era de otra persona Eh... Tengo... Me tendría que haber cogido gente un dock Para esto, eh Pero bueno Vale, vamos a reforzar algo No, ya he reforzado también Estoy revisando que esté todo bien perfectamente Vale, aquí sí que me gusta a mí romper Bueno, realmente... Vas a cerrar aquí Venga, cerramos entonces Digo, realmente Si me hubiera cogido un dock Aquí sí que hubiera abierto Me hubiera quedado yo en trenes ¿Sabéis? Pero bueno Y aquí se cierra Este se abre y listo Uy, qué bajón de FPS, ¿no? Ábreme, ábreme, amigo Vale, mi zona es esta Aquí puedo ver yo todo Está increíble Aquí, este De hecho, este Incluso hasta cerrarlo No, no No hay problema Allí tengo alarmas ¿Dónde he puesto las alarmas? Esta y esta, vale Perfecto ¿Qué tengo? Vale ¿En qué he gastado balas? Nice Lo he dicho, gente Espero que disfrutéis mucho Ese house tool que he hecho antes Con Vigil, ¿vale? Drone on you, castle Drone on you No pueden ver el láser Acaban de romper otro castle Es que no son estas dos caceres Vale, hay gente atrás mía Tiemble a mí Suda un montón la mano, tío No sé si voy a escuchar Esto aquí ahora mismo Yo te voy a escucharlo Pero no lo sé Si me va a sonar Apunta aquí Y no le aparece el fondo Porque si no me ven el láser Fue el balance Eso es todo, coño I'm coming white Dumpsters Nice Bien, tiene que estar en el próximo Bien, está en el próximo No, está en el próximo Está en el próximo Nice No creo que la hiena vaya a venir para aquí ¿Son Wade? ¿Vale? 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 Me ha hecho... No me ha hecho ni puto caso Ah, digo... ¿Vale? ¿Vale? Contigo, Alibi, la Alibi está a tomar por culo, ¿sabes? Mamá, auto perdido, estaba yo ¿Vale? 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 Todo perdido Por eso os lo he dicho Al final el tema de jugar así en solo Q Y jugar en solitario Es como esperar que la gente haga algo Que... Yo estaba esperando Igual que antes, estaba ahí perfectamente GG guys ¿Esto qué es? Es el a él y a él Estaba esperando que... Porque la Alibi se quedara ahí cubriendo esa zona Y cuando me doy cuenta pues se ha ido Digo, hostia Si hubiera sido jugando en equipo Pues me hubiera dicho Oye, te dejo de cubrir eso Entonces yo estoy yo más atento, ¿sabes? Vale, subimos Al final lo malo de perder este tipo de partidas, gente Es que no... Perdemos tiempo Sin más, eh, pero bueno Perdemos tiempito Ok Vale Pues... En el día de hoy... Bueno, a ver, apenas hemos hecho tres partidas Dos perdidas Una ganada Pero nos las hemos pasado bien O no, gente Hemos estado aquí tranquilamente Hemos disfrutado Hemos aprendido cosas Y es que no hay que fiarse nunca de los guiris Y por mucho que hagas El equipo Si no está contigo No vas a hacer nada por ellos igualmente En fin Una vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes